México, Notimex. Guión la película animada en 3D, Pie Pequeño fue la más taquillera este fin de semana en México, al recaudar 65.01 millones de pesos, y contar con la asistencia de 1.3 millones de personas. Otras películas de acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, del 28 al 30 de septiembre, la más reciente entrega de la saga de ciencia ficción, El Depredador, se ubicó en el segundo puesto con 31.2 millones de pesos, y contó con la asistencia de 554.2 mil cinéfilos. Mientras que la cinta estadounidense de terror sobrenatural gótico La Monja, dirigida por Corin Hardy, se colocó en el tercer puesto al recaudar 15.9 millones de pesos, y registrar la asistencia de 313.1 mil personas. La película de humor negro dirigida por Paul Fick, Un Pequeño Favor, donde una bloguera investiga la súbita y misteriosa desaparición de su mejor amiga, quedó en el cuarto puesto con 14.4 millones de pesos en recaudaciones y 216.1 mil asistentes. En tanto, la cinta estadounidense de drama Papillon, que cuenta la historia del convicto francés Ari Charriere, se colocó en el quinto sitio al recaudar 12.4 millones de pesos, y registrar la asistencia de 200.7 mil cinéfilos. Recuperando a mi ex, Johnny Inglis 3.0, Hotel de Criminales, Alpha y Buscando son los títulos que también figuran en esta lista.